Hola, soy Jorge Rodríguez, me desempeño en lateral izquierdo, actualmente estoy en la categoría sub-20 y soy de Santanita, Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, yo creo que mi historia del fútbol es desde pequeño, desde pequeño creo que viene de herencia de mi padre, a mi padre le gustó mucho el fútbol, yo creo que desde ahí creo que es herencia de mi padre. Siempre me gustó el fútbol, recuerdo cuando desde niño mi mamá, mi mamá nos decía ¡Eh! Ya rompiste una ventana, porque tengo un hermano menor con el que me la llevaba jugando y ya cuando se dio cuenta, nos metió en una escuelita ya de Guadalajara, nos metió en una escuelita y desde ahí empecé el sueño. Yo creo que lo más difícil fue cuando, porque inicié en el Atlas, yo creo que lo más difícil es cuando te dan la noticia, pues que estés del lado de baja y pues yo creo que fue una de las partes más difíciles para mí. Hicieron unas divisorías en Guadalajara, yo estaba en el Club Bancario, en el Toluca Bancario, y el Flaco Macías fue el que me dijo que me tocaban las divisorías acá en Toluca. Y dije, bueno, muy buena oportunidad y sin dudarlo lo aproveché y fue cuando vine a hacer pruebas a la SU-15. Mi mayor motivación es ayudar a mi familia, el salir adelante, el superarme a mí mismo y más que nada, pues el jugar en Prima División. Mis papás son mi mayor motivación porque pues yo creo que por ellos estoy aquí donde estoy. Y dentro de la cacha yo mismo, el superarme, el superarme yo mismo. ¡Al fin! ¡Muy buena! ¡Corre, corre, corre, Jorge! ¡No te frenes! Es una gran institución, es una gran institución el Deportivo Toluca, que más allá de formar jugadores también te forma como persona. Es un orgullo estar en un club tan grande como es el Toluca. Pues yo creo que soy un jugador intenso, que no da ningún balón por perdido. Creo que tengo una muy buena pegada y soy bueno en defendiendo. Yo creo que el fútbol no me debe nada. La verdad para mí ha sido muchas alegrías. Y para mí el fútbol no me debe nada. Lo más grande, una medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales cuando fui con mi selección Jalisco. Creo que es lo más grande que yo he logrado. Para mí el Deportivo Toluca significa grandeza. Ahorita no estoy estudiando. Ahorita dejé el estudio un tiempo. Y mi plan de vida es el superarme a mí mismo, el ser mejor cada día. Y más que nada consolidarme en Prima División. Una de mis más grandes elecciones es quedar campeón con el Toluca. El ir a un mundial con mi selección. Y en la vida, el ser una mejor persona. Y si se da el formar una familia, formarla. Esfuerzo y disciplina. El esfuerzo porque esforzándote vas a llegar a donde tú quieres. Y como tanto la disciplina siempre va de la mano. Porque si eres un jugador disciplinado, siempre va a hablar bien de ti en todos lados. Que si su sueño es ser futbolista, que lo den todo. Que cada entrenamiento den su 100%. Porque esto es así. Nunca sabes cuándo te están viendo. Nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad. Y si das tu 100, va a hablar muy bien de ti. Si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. Y si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. Y si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. Y si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. Y si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. Y si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar.